hola muy buenas bienvenidos a este canal este vídeo lo hago para para informar sobre un evento que es el día de la energía libre aquí lo pongo día de la energía libre que se va a celebrar este sábado 19 de este mes de octubre en un pueblo de madrid que se llama arriba hacia madrid entonces yo voy a estar allí y voy a presentar por colaborar no es que haya encontrado una grande pero por colaborar pues voy a llevar lo que llevo investigado de clemente figuera entonces este título se llama investigando clemente figuera y la máquina de la energía infinita voy a mostrar la hipótesis y los descubrimientos que he hecho que es posible que ahí se apoyen los principios de este inventor que en el año 1904 1902 1908 salió en las noticias de todos los de bastantes periódicos donde informaba de que había conseguido una máquina de energía infinita donde se auto sustentaba entonces llevo ya no sé si son seis años estudiando y motivado practicando estudiando electrónica electrónica no electricidad y motivado por encontrar algo de esta de este invento que se quedó en el olvido se vendió la patente y desapareció bueno la hipótesis de la que yo pienso en que se basa los principios son hay un campo magnético rotativo en todos los alternadores lo que se mueve el rotor hay un movimiento mecánico y a través de fuerza la fuerza dicen que hace la electricidad pero clemente demostró o encontró de que la electricidad no viene de la fuerza sino de la de la vibración magnética de las partículas del éter o de la vibración del campo magnético vale aquí en este vídeo voy a demostrar de que no cualquier campo magnético genera este efecto que iba a mostrar o sino que tiene que ser un una polarización circular la polarización circular significa que si yo tengo un circuito y tengo varios vectores de fuerza acompasado en un tiempo puedo generar un vector magnético a ver si lo tengo aquí yo puedo crear un vector magnético así apoyándome en una polarización en unos vectores inclinados respecto a otros por ejemplo estos están a 90 grados puedo hacerlo trifásicos cada 60 grados hay un vector por ejemplo este vector así y luego otro vector así tenemos tres vectores desplazados unos de otros 120 grados 120 120 120 y por tres son 360 a la vuelta y estos son 90 grados multiplicado por 4 1 2 3 4 por 4 son también los 360 360 grados entonces si colocamos unos tipos de electroimanes en esa orientación o en esta no ocurre lo mismo y digamos lo que traigo en este experimento lo nuevo es que no cualquier rotor no cualquier rotor de polarización circular puede puede ser usado tiene que ser bifásico pero tiene que ser utilizando el inductor de un tambor universal perdón el inductor o los extremos inductor tiene que ser un tambor de un roto universal lo que aquí vemos un tambor universal un tambor universal en este caso ha imbricado pero puede ser de otro tipo entonces voy a explicar primeramente cuando empecé a estudiar que es lo que descubrí en primer lugar descubrí que un alternador de roto estático en este vídeo lo podéis ver tranquilamente se trata como podéis observar de un roto alimentando una escobilla vale en vez de en vez de estar las escobillas quietas las escobillas van a girar mediante este sistema las escobillas van a girar mientras que el motor permanece quieto vale los traccionó por un sistema mecánico rudimentario que me ha apañado como podido y a través de estos contactos deslizantes entonces alimento las escobillas los carbones y lo que van haciendo es que la progresión circular el avance circular de las escobillas sobre el roto va a crear un campo magnético interior en el roto va a crear un campo magnético giratorio que a su vez va a cortar las masas polares de estos inducidos ahí tenemos uno y ahí tenemos otro aquí lo pinto tengo una masa pola aquí aquí otra y esos extremos los saco a una carga que puede ser bombilla puede ser lo que sea qué ocurría aquí fijaros cuando yo ponía en marcha este sistema y movía la escobilla y aquí tenemos un amperímetro imaginaos que sin carga imaginaos que aquí tenemos 5 amperios 5 amperios circulando de las baterías por la escobilla pues resulta que cuando yo conectaba aquí una carga en la bobina esta en lugar de aumentar el consumo a lo mejor bajaba a 4,8 amperios me lo invento vale cosa extraña porque cualquier alternador cuando coloca la carga lo que hace es aumentar el consumo sin embargo de alguna manera la energía eléctrica que circula por la bobina de extractora de energía la bobina inducida en este caso que es el estator pues esa onda se refleja se ve que se refleja al tener un patrón bifásico así al tener un patrón bifásico imaginaos que aquí está la inducida y aquí está la inducida entonces cuando va girando el campo magnético cuando va girando el campo magnético digamos que corta la bobina que van generando electricidad en el tambor imaginaos que esto es el tambor entero vale esto es el tambor imbricado por alguna manera la onda de vuelta por la energía del electroimán del roto de los electroimanes del estator esa energía reflejada se incorpora al núcleo del rotor y vuelve a ser usada no sé si lo explica bien de alguna manera la energía de esta inducida en su reflejo de energía se reincorpora al bastón magnético giratorio es como si tuviéramos una linterna imaginaos que tenemos una linterna ahí no y el foco de luz da y aquí tenemos un espejo aquí tenemos otro cuando la luz llega aquí el espejo rebota y como está a 90 grados como la corriente de las bobinas se desfasa a 90 grados pues justamente a los 90 grados cuando la linterna está apuntando para abajo recibe el reflejo de esta inducida y se reincorpora la luz al nuevo giro no sé si lo he explicado una linterna dando vueltas aquí espejo un espejo aquí otro aquí si el espejo lo pongo en otro lado no sirve para reincorporar la energía de vuelta el reflejo de la luz no sirve vale porque el reflejo ocurre a 90 grados es como si tenemos bueno no voy a explicar más nada tanto es como si tenemos empezó ahí el experimento bien ahora lo vamos a hacer en físico para que lo veáis voy a conectar para que de vuelta para ello tengo puesto un sistema de motor paso a paso que lo mueve ya está la escobilla dando vuelta le doy marcha vamos a alimentarlo con unas baterías a través de un amperímetro y tengo el amperímetro este este amperímetro va a medir los amperios que consume las baterías vale que es la corriente que crea el campo magnético rotativo ahora mismo esta es la salida y no tengo carga está en vacío vamos a conectarlo está consumiendo vamos a darle más velocidad está consumiendo 5,3 amperios vale y ahora vamos a coger y le vamos a conectar carga a la salida a ver si encuentro las lámparas aquí las tengo 5,40 lo veis no vamos a poner una lámpara hay perdón que tengo esto voy a poner una lámpara una lámpara ha bajado a 5,26 voy a poner la otra cada lámpara una lámpara está aquí y otra lámpara está aquí independiente vale una para una lámpara y otra para otro mira lo que me consume 5 amperios si le quito las lámparas se las voy a quitar mirar lo que ocurre 5,3 se lo veis lo voy a conectar otra vez 4,7 voy a hacer una cosa ahora voy a cortocircuitar la salida para que veáis que baja todavía más el consumo voy a poner esto aquí este puente aquí estoy cortocircuitando ahora mismo lo que son las salidas de la inducidas una ahí ya tengo la otra antonio y aquí tengo otro cable que lo voy a poner aquí y cuando diga ya cortocircuitaré ahí la salida de la inducida ya darle marcha ya tengo eso dando vueltas voy a conectar al amperímetro tengo 5 amperios observar cuando yo cortocircuité ya cortocircuitado lo quito lo cortocircuito me baja a 460 lo suelto bien ya hemos visto que con corriente continua y con con la escobilla me baja el consumo en carga vamos a hacer lo mismo vale pero aquí traigo la novedad a ver si ya pausa un momento bien amigos seguimos con la historia ahora vamos a la segunda parte de la novedad que hoy te traigo hoy hemos hemos quitado la alimentación de la escobilla lo de la escobilla lo hemos quitado vale hemos parado el motor este ya está quitado los cables de alimentación de esto lo dejamos a un lado y ahora vamos a hacer lo siguiente dejando quieto el rotor vale imaginaos que tenemos aquí este es el rotor estos son las delgas vale este es el colector colector en este caso es un conmutador porque no está extrayendo el colector es de extraer de colectar sería más bien un conmutador con mutador y todo esto son delgas pues mira cojo una delga de arriba una delga de abajo una de a 90 grados izquierda otra 90 grados a la derecha y con un driver bueno igual luego lo por eso hace falta y con un driver de motor paso a paso vale que tiene salir dos salidas tiene una salida salida a salida b la salida va alimentar los polos diametrales dos puntos diametrales y la salida b otros dos puntos diametrales pero a 90 grados el driver va a alimentar eso ahora no se mueve nada yo voy a meter aquí una señal alterna en el canal a sabemos que el driver de paso a paso están desfasadas las señales 90 grados están entre una y otra y 90 grados dos señales alternas del driver aquí tenemos como simboliza los cables veis que pone canal a canal b positivo negativo y negativo me llevo todos los cables y con unas pinzitas y unos conectores que no sé si se ven le he soldado he soldado en el colector unos pinchitos lo veis que he soldado lo veis que he soldado unos pinchitos ahí lo veis en blanco que lo he pintado entonces la conecto ahí va conectada lo veis ahí está el colector y tenemos cuatro puntos lo veis no como he puesto los conectores ahí a cuatro puntos le pongo una abrida aquí por si le da por dar vueltas que no de vueltas para que tenga un peso y vamos a hacer lo mismo vamos a cortocircuitar la salida y vamos a ver si hay consumo o no hay más consumo en este caso como no tenemos batería todo el consumo del movimiento motric circular motric circular perdón el movimiento virtual circular todo el consumo va a venir del driver y el driver lo tengo una fuente conmutada y la fuente conmutada al batímetro vamos a ver cuando cortocircuitemos si sube el batímetro o no vamos a ver primeramente quisiera yo poner aquí para que veáis que vea para un momento para que veáis que hay salida de corriente primeramente voy a conectar un banco de carga vale voy a conectar aquí un banco de carga ahora lo muestro que se me ha olvidado ponerlo aquí tenemos este banco de carga de bombillas en serie de 12 voltios voy a encenderlo ahí tenemos la bombilla vamos a parar un momento vamos a abrir el circuito está abierto vamos a ver lo que consume consume 39 vatios ¿no? vamos a cerrar el circuito vamos a cerrarlo sube a 48 lo veis ¿no? 47,48 abro 37 se ve claramente que si extraigo energía la energía eléctrica la extraigo en forma de luz se ve claramente como como sube el consumo a la entrada vamos a ver también en este en el en el contador voy a quitar la carga la quito la he quitado la pongo ya la quito la pongo le he puesto por ejemplo así consume esto consume con 6 lámparas consume 47 voy a poner solamente 4 4 lámparas aumenta el consumo porque hay menos resistencia en serie y pasa más corriente y hay más ley de LEN bien en vacío ¿cuánto consume en vacío? 39 ¿no? 38 vamos a preparar un cortocircuito a la salida a ver si no me da corriente que aquí ya hay ciento y pico voltios ya cuando yo diga voy a cortocircuitar ya ya observar 38 38 vatios mirad que lo a ver si lo puedo poner cerquita para que se vea vamos a ver está cortocircuitado ¿no? lo voy a quitar 39 cortocircuito 38 38 2 38 5 abro bueno voy a parar aquí tengo el driver lo paro aquí como podemos observar aquí te mando un saludo Emilio Jiménez he conseguido lo de los motores paso a paso he conseguido lo de los motores paso a paso acordaros que cuando teníamos un motor paso a paso voy a pasar un momento bueno no pausos cuando teníamos motos paso a paso ocurría que con un motos paso a paso ocurría que os voy a mostrar el motor este tipo de motores vale cuando se cortocircuitaba se aceleraba y gastaba menos pues he conseguido en estático he conseguido en estático a través del motor universal he conseguido el mismo efecto que con un cortocircuito a la salida no me consume más para que veáis lo importante que es el desfase de 90 grados o la polarización circular bifásica tiene que ser bifásica os voy a demostrar con otro sistema de ahora voy a conectar en el rotor en vez de conectar un driver bifásico voy a conectar un driver trifásico que son los que utilizan las bicicletas aquí lo tengo como hace poco hice el experimento de buscando anemos pues ahora aquí tengo el driver trifásico y vais a ver como con un campo polarizado trifásico no ocurre por la explicación que creo que es del espejo que os he explicado del espejo y la luz que se refleja a 90 grados como la corriente se devuelve a 90 grados en una bobina voy a pausar voy a montarlo y os muestro como en cortocircuito aumenta el consumo en el batímetro voy a pausar bien os muestro lo que ahora va a acontecer tenemos el conmutador de delga cogemos una delga ahí otra a 120 grados otra a 120 grados un driver de bicicleta que es trifásico conecto su salida su salida trifásica voy a crear tres hilos uno aquí otro aquí y otro aquí por lo tanto con esta señal trifásica voy a buscar mi tapón donde esta mi tapón del tapón de la tapera donde la he ponido yo donde esta niño el tapón y ahora con los tres vectores con los tres canales trifásicos vamos a crear una polarización circular pero trifásica ya no es bifásica y vamos a observar que ya no ocurre la devolución de energía y el consumo en cortocircuito es mayor esto claro está tiene su mando su puño su puño de gas su puño de gas para darle velocidad aquí lo tenemos vale aquí tenemos el driver y ahora como necesitamos tres pues yo tengo ahora mismo tres del gas puesta a 120 grados vale la hay pinta de blanco para diferenciarla veis que esta pinta de blanco ahí estáis los cables, un cable, dos cables y tres cables lo tengo aquí ahora ya alimentado el driver a la fuente conmutada que es la misma lo vamos a enchufar al batímetro para cuando hagamos el cortocircuito veamos que ocurre vale y marcha cuando arranque escucharéis un ruido raro es que según la potencia que tenga la fuente arranca no vamos a hacer una cosa como no me arranca voy a apagar esto para ver si me va a dar calambre voy a conectar directamente las cargas estas voy a conectar las cargas de lamparita ya están puestas arranca la primera está gastando 34,9 vatios vale voy a abrir el circuito voy a abrirlo voy a abrir una lámpara 34 abro una lámpara se apaga todo porque están todas en serie podemos ver claramente la light de lens lo típico tradicional vale vuelvo a conectar 34 vatios vale si le bajo el gas si le bajo aquí el gas si le bajo podéis ver que va a la luminosidad ok es un regulador por ser son hall ya va a 27 grados 26 digo 26 grados 20 vatios 18 le doy gas le quito le doy bien y ahora voy a cortocircuitar la salida ahora es con un cable que tenga por aquí por ejemplo con este cable estamos observar que estamos gastando 34 no? vamos a cortocircuitar aquí 1,2 y 3 ya ya he cortocircuitado 29 ha bajado porque respecto al consumo de las lámparas es distinto voy a dejar cortocircuitado con esto cortocircuitado voy a quitar las lámparas fijaros lo que me consume en cortocircuito 29 vatios no? 29 con el cortocircuito voy a quitar el corto 18 es lo lógico no? que con el cortocircuito vamos a cortocircuito otra vez cortocircuito te voy a poner aquí cerquita para que lo veáis abro el cortocircuito abro el cortocircuito en vacío en vacío 19 vatios cuando cortocircuito la salida de la inducida que es el estator fijaros clara la idelín vale quitamos gas y paramos que pasa? que esta pasando aquí? eh? aquí tenemos los polos extractores los polos extractores dije yo bueno si la inducida la bobina inducida del estator ahora se ve que como esto es una polarización circular y esto geométricamente devuelve a 90 grados cuando va rotando se ve que no le ayuda el reflejo de la onda y no se puede reincorporar al sistema esa es mi idea no lo sé no lo tengo claro pero fijaros que con un sistema trifásico haciendo girar el vector ya no funciona lo del cortocircuito a cero ya cuando hay cortocircuito aumenta como cualquier otro generador motriz vale? bueno pues ya está esa es la la historia de hoy vale? quería mostrar también un efecto curioso voy a quitarle la pinza esta voy a quitar esto vale? y os voy a mostrar como el motor este solamente citando la escobilla me da vueltas digo será posible eso voy a pausar un momento para que no esperaros ya está ya lo tengo preparado ya poco más voy a decir ¿sabes? fijaros lo único que tengo puesto es corriente continua en estas dos escobillas para que ahora en esta posición justo donde estaba el motor cuando era un motor sin excitar los campos hay una araña ay graciosa ay saluda ay graciosa ay se ha saltado ¿dónde está? ah aquí hola campeona ay que graciosa tú también quieres salir en aquí en río hacia Madrid ¿no? gracioso animalito mirad que guapo una arañita ah que bonita es rapidísimo ha saltado bueno vamos a dejarla esta interesante que graciosa tengo el pulso para vender panderetas aquí está en el zoom ¿sabes? bueno voy a quitarlo bueno fijaros tengo la escobilla ahí puesta que creo que son las originales cuando estaba fabricado el motor y lo tengo conectado corriente continua a la escobilla mirad le doy aquí marcha ¡eh! funciona le bajo aquí el voltaje baja le doy baja eso es lo que gasta me he dado cuenta como da vuelta el motor jeje si lo pongo en otra postura la escobilla le doy marcha se queda bloqueado mirad está bloqueado como una piedra para que veáis el frenado magnético con el que tiene que luchar un alternador convencional mirad mirad como se queda quieta ¿la veis? le voy a quitar le voy a quitar la batería le voy a quitar voy a apagar aquí voy a desconectar cuando desconecte veráis lo que hace a tomar por culo ese frenado magnético mirad como está desuelto ¿no? vamos a darle otra vez corriente mirad ahí ese es el frenado que se quería evitar Figuera en eso se basa en hacer cambiar variar el campo magnético circular bifásico para que te devuelva la energía y ahora no sé cómo hacer para que la energía inducida sea mayor que la inductora imagino que la masa de cobre la masa de cobre de aquí de la inducida debe de ser mayor para que la vibración magnética genere mayor movimiento de electrones creo que en eso se basa porque ya tenemos un movimiento que no gasta aparentemente si no se le extrae a través de la luz si no se transforma bueno lo paro vale ese es el esfuerzo mecánico con el que tiene que luchar el alternador convencional si se pudiera hacer un sistema electrónico de excitación como esto en vez de bifásico que fuera electrónico que fueran los electroimanes excitando los electroimanes uno a uno para que girara de esta forma no lo sé si estoy acercado o estoy loco pero vamos que tiene buena pinta ¿no? mirad el frenado magnético le quito la fuente a tomar viento bueno este vídeo lo he hecho también por si alguien de allí va a ver el vaya a ver los inventos pues si lo ve pues ya sabe ve este vídeo ya sabe de qué se trata y lo único que tiene que hacer pues si quiere lo probamos allí para que vea que es real lo que estoy explicando y alguno que tenga más más conocimiento de ingeniería a lo mejor puede que le saque alguna vez algún beneficio a esta idea o propuesta venga un abrazo y gracias por seguir y por ver estos vídeos hasta luego amigos gracias